Por fin despiertas. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Sabe por qué está aquí? No, perro. Ya, 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 sí, claro. Hasta el que no sabe nada. Tú cometiste un delito. Axis, axis los mariachis. Desde cuando ser guapo es un delito. No estás aquí por eso. Asaltaste un banco. Axis, axis los mariachis. Estás loco. Así es. Y por eso irás a la cárcel. Y desde cuando asaltar bancos es delito. Desde siempre. Acanejote chavalón. Si sabe que puede ir a la cárcel. No sabe y menso. Si supiera no habría asaltado un banco. No me diga. Pusse a le diré. Ah, bueno don, ahora le haré una pregunta. Pregúntame esta que es de... Ahí le va. ¿Cuánto es uno más uno? ¿Ocho? Ah, bueno creo que con eso basta. ¿Me va a dar tamales? ¿De dónde saca que le voy a dar tamales? No se oiga no, mas si me ocurrió. Lo único que le daré es cárcel para toda la vida. No, y más o menos cuanto durezo. Pus toda la vida. Quiero que venga mi abogado Urraichinal. ¿Cuál abogado? É lo que tengo aquí colgado. Ya, 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 ya. Ya, ya, muy gracioso, don. Hola, mi nombre es abogado y soy el abogado. Mi cliente es inocente. Pruebas. Esta. KKKKKKK. Ah. KKKKKKK. Entonces si voy a ir a la cárcel señor policía. Si.